Hola a todos, bienvenidos. Hoy les traigo una decoración de LOL realizada en casa durante la cuarentena utilizando las cosas que tenemos a la mano. Vamos a empezar a hacer nuestra decoración. Tomamos un pedazo de tela, hacemos un cortinero como este con dos clavitos y pabilo. Yo utilicé pabilo, coloqué varias vueltas de pabilo para hacerlo fuerte y la tela no se me vaya a caer. Pero si tú quieres utilizar mecatillo es válido, también puedes utilizar brisa. Puedes utilizar cualquier tela que tengas en la casa, una cortina, una cobija, un edredón, una toalla, un mantel, una sábana. Cualquier trozo de tela es útil para esta decoración. Yo voy a colocar mi tela en mi cortinero improvisado. Yo tengo cuatro pedazos de tela, cuatro paños de tela y los voy a distribuir en este espacio que tengo acá. Mido mi tela. Si ustedes tienen un solo pedazo de tela pueden colocarlo así como estoy haciendo yo. Pero yo lo voy a arruchar aquí. Recogí para arrucharlo porque quiero lograr ese efecto. Si ven que se les cae mucho pueden colocarle un clavito en cada terminación de los pañitos de la tela y le queda una línea recta. Yo arriba no le voy a colocar los clavitos porque voy a hacer otra decoración y no se va a notar que está así chinchorreadito. Coloco el segundo color, mi segundo pañito de tela. Vamos acomodando que se vea bonito. Guardamos los bordes porque allí siempre se ven los cortecitos de hilo. Ah, ese es mi hijo que está allí saboteándome el guiteo. Coloco el otro paño que va al otro extremo para que quede un espacio visualmente equitativo. Estiro también mi tela. El mismo procedimiento para cada color que ustedes vayan a utilizar o cada paño de tela que vayan a utilizar. Aquí la voy acomodando para que quede arruchadita. Y hago esta mido, pues, un aproximado. No es necesario que utilicen una cinta métrica ni nada de eso. Voy a colocar mi otro pedazo de tela para el centro. De esta manera. Ustedes pueden utilizar los colores que deseen, la combinación que ustedes prefieran. Esta era la tela que yo tenía disponible y bueno, así lo estoy colocando. Fíjense que voy acomodando para que quede bonito. Ahora voy a colocar esta tela, esta cortina dorada, lo que me queda de esta cortina. Ella era muchísimo más grande y bueno, se ha ido rompiendo con el tiempo, con tantos usos que le hemos dado. Aquí le estoy dando el toque de brillo, el toque de shine que lleva LOL, porque esta decoración va a ser de LOL. Y le di ese toquecito de escarcha con esta cortinita. Si ustedes no tienen esta cortina de brillos, no importa. Pueden hacer otra cosa. Pueden, si tienen cartulina o foami de escarcha, hacen unos circulitos o estrellitas y las pegan a la tela. Como ustedes quieran, pueden hacer circulitos o estrellitas, pero hacen como una cascada. Las pegan en una tira y le dejan un espacio y van hacia abajo, la van colocando hacia abajo. Aquí tengo estas florecitas y las voy a colocar en los bordes, en los extremos. Las pego con tape común, puede ser con cinta doble faz. Yo las coloqué con tape y duraron toda la tarde hasta la noche. Yo recogí la decoración en la noche y se me cayó una sola. Pero como ellas yo las reforcé con hilo y el hilo lo amarré al clavito de los extremos, entonces no se cayeron por completo. De todas maneras, claro, esta es una decoración que si ustedes van a hacer en la cuarentena, obviamente no va a importar si se les cae una, al final de la fiesta, de la reunión, del compartir, porque me imagino que serán solo los miembros de la familia. Y si es para una fiesta, posteriormente, cuando pase todo esto, bueno, ustedes le colocan cinta doble faz y así les dura más tiempo. Así vamos colocando nuestras flores y después les coloco una tirita de globos, para las que tengan globos y pueden colocarle esa parte de globitos arriba o a los lados. Ustedes ven qué cantidad de globos tienen disponibles para esta decoración. Bueno chicas, este es el resultado de nuestra decoración hecha en casa con los materiales que tenemos a la mano durante la cuarentena. Esta recreación de esta decoración les puede servir para una fiesta en casa en cualquier momento. Puede ser ahorita durante la cuarentena o después, pero la idea es que ustedes mismas puedan realizarla, si no tienen los medios para solicitarle a alguien que venga a decorarles a su casa y vean qué podemos utilizarla. Yo estaba haciendo el video durante el montaje, pero bueno, me quedé sin memoria y no grabé más nada. Entonces, ahorita, cuando yo vaya a recoger todo esto, hago el video en cámara rapidita y ustedes van a ver qué fue lo que utilicé. Pero ahorita les voy a dar los tips de las cosas que utilicé para que ustedes ya lo tengan en cuenta. Fíjense, estas dos mesitas que están aquí abajo son unos termos. Termos de jugo, de agua. Ya les voy a enseñar. Levanto acá. Son de estos termos. Miren. De estos termitos. Yo coloqué la tela así bien estéticamente que se vea bonito. Este también es otro termo. Miren que se escucha. Este de acá. Este es un pipote también verde. De estos manaplas. Lo que hice fue voltearlo y le coloqué la tela. Vamos a ver si por aquí se ve el termo. El envase, miren. Plástico. Ok. Aquí, este, bueno, platicos, copas, vasos, bowls, floreros. Todo lo que ustedes tengan para colocar aquí en la mesa. Esto es lo más fácil de conseguir. Aquí utilicé unos portarretratos y le imprimí estas figuras de LOL. El que tenga impresora puede hacerlo. Si no, bueno, no, 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 o bien ese paso, si no tienen impresora. Este, estos envasecitos, que suelen darlos mucho en comuniones, bautizos, esa clase de fiestas, bueno, tienen esos envasecitos. Platos, todos tenemos. Platos de colores, platos blancos, como ustedes quieran. Estos bowls que los tenemos con flores en la casa. Si no los tienen, pueden usar copas, pueden usar vasos, pueden utilizar tazas. Igual queda muy bonito. Esto es de restos de esta cortina que está allí. Que esa cortina se me había roto. Y por eso yo no la utilizaba más. Y entonces, bueno, nada. Ahí está es nada más que la mitad de la cortina. Y cada vez que la sacaba, ella botaba esto. Entonces yo nunca lo boté y allí está, le hemos, un uso. Esto, miren esto. Estas son unas cesticas que vienen en las piñatas. A mí me gustó y yo lo guardé. Y bueno, yo lo coloco en mis decoraciones. Esta letra C que la tenía aquí en la casa. Yo para las otras decoraciones de mis clientes suelo tener más letras. Estas muñecas, disculpen, las tenía aquí en la casa. Este. Mi hijo me dice que parece una mesa coctelera. Bueno, este es un pipote que tengo en la sala con agua. Por aquí tenemos muchos problemas de agua. Bueno, estoy tapando allí esto. Y miren el pipote. Está forrado con tela. Aquí está puesto todo muy por encimita porque era para grabar el video a ustedes. Estas flores que las tenía aquí en la casa. Y bueno, las utilicé. Afortunadamente tenía algunas para hacerle la decoración. Estos globitos que los tenía también allí para cuando piden en el colegio de mi hijo. Entonces le coloqué esos globitos. La que quiera poner globos completo desde aquí hasta aquí puede hacerlo. Y o si no le colocan estas flores. Si se animan a hacerlos. En internet están los moldes. O si ya alguna de ustedes los tienen porque le decoran el cuarto a la niña con eso. Perfecto. Lo utilizan de una vez. Esta telita es como una especie de tulle. La coloqué allí y simplemente la arrugué y da ese efecto así bonito. Pueden utilizar una sabanita, una cobijita o si tienen un pedacito de tela así también. O tul, la cola de un vestido, lo que ustedes quieran. O pueden dejarlo simplemente sin nada. Si tienen una mesita de madera igual queda bonito o de vidrio. Pero bueno, esta es la decoración que hicimos hoy para una fiesta en casa. Utilizando los materiales que tenemos a la mano. Bueno, fíjense que quedó muy linda para haber sido realizada en la casa con los materiales que tenemos. Y funcional. Este, esto es una idea para, bueno, las nenas que cumplen año ahorita durante la cuarentena. Mañana voy a hacer una para varones. O para cuando pase todo esto, bueno, ya tienes ideas de cómo hacerlo tú misma en casa. Las telas de atrás son unos pedazos de tela que ya yo tenía. Pero si no tienes telas puedes colocar cortinas. Puedes colocar incluso una cobija. Al principio del video eso sí se los digo. Puedes colocar una cobija, una toalla. Cualquier cosa que ustedes tengan para ese espacio. Si tienen un afiche porque lo tienen en el cuarto de la nena, también les sirve. Bueno, espero que les haya gustado esta decoración. Ya van a ver el montaje, el desmontaje que digo. Y van a ver cómo lo hice. Chau. Bueno, aquí está el proceso de desmontaje de todo lo que utilicé para la decoración. Espero que disfruten este video, que les guste. Es algo para hacer en familia y disfrutar el proceso para sus niños. Puede ser utilizada esta decoración ahorita durante la cuarentena. O para cuando pase todo esto, realicen sus propias decoraciones, su propio montaje en casa. Y bueno, muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video. Recuerden darle like y suscribirse. Si desean compartirlo, también es válido. Si realizan las decoraciones, por favor envíenme sus foticos a mi Instagram o a mi correo para yo compartirla en mis redes sociales también para que las demás personas vean que sí se puede hacer una decoración en casa durante este proceso de la cuarentena. Muchísimas gracias a todos y recuerda, no salgas. Quédate en casa. Chau. 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 Chau.